En el son de Jesús, montoya, montoya Siempre me levanto con el mismo ánimo de salir a entrenar diario Y después salgo a hacer mis ventas personales Yo soy vendedor ambulante Entreno hace siete años No, siempre he jugado fútbol Desde pequeño he jugado fútbol Entonces siempre me ha gustado entrenar Siempre me ha gustado la práctica del entrenamiento Fue el fútbol para mí Es una diversión El fútbol, el deporte es una diversión Yo lo tomo como una diversión Y en segundo lugar también le ayuda a uno En el aspecto físico Pues estar bien físicamente No físicamente de cara Sino por dentro que esté uno bien de salud Con una cuba exquisa Sous la tango de Pau Más cómodo Me siento más cómodo que en la cancha De pronto la arenilla Y uno se encuentra con mucha piedrita Con mucha piedra Entonces eso lo incomoda a uno Y en la calle es como más limpia Yo siento más cómodo para correr Sí, me han llamado la atención Pero no, igual yo sigo Si me han llamado la atención Pero igual yo sigo entrenando Con cuidado del Metropol Es que uno como futbolista no es Pues busca uno cosas como diferentes Ustedes no me ven a mí con camiseta Con números Ni con Si me entiende Los futbolistas no me van a decir Somos Somos desplegados A mí yo siempre busco este balón Para entrenar Con lo que es más rápido que el otro Si me entiende Y es más fácil Es más rápido Y es más difícil de dominar Es que usted aprende uno más En este balón Con uno más práctico Porque este balón es más rápido Que el de El de fútbol Este balón es más rápido Yo siempre he jugado en el medio Volante Volante de contención Contención no, sino de armado Así por ejemplo como Neider Borantes Giovanni Hernández Son así dieces Que arman el equipo ¿No me entiendes? Maneli Torres Por ejemplo del Nacional Es un diez Que arma nacional Es como una pieza fundamental En cualquier deporte O sea, es que Uno nace con eso A uno nadie lo forma como jugador Supongamos Si yo juego por ejemplo En este torneo Y aquí en las emerales Y llego a Nacional Ya lo pulen a uno Ya le meten a uno Le agreden a uno Otras cosas ¿Sí me entiendes? Ya lo pulen a uno A usted le hace falta eso Entonces le van metiendo a uno Y enseñando Yo tengo un hermano que jugó Fútbol profesional Él jugó en el Quindío Él jugó en el Quindío Varios partidos En el profesional Jugó también en el Itagüí En el Deportivo Antioquia Cuando existió el Deportivo Antioquia aquí Y el término en Itagüí Hace dos años No en este que ascendió Sino en el antepasado Que también le tocó Jugar a la junta Llegó casi a la junta El término en la junta Yo creo que El principal factor Es el punto Donde uno esté jugando Porque el hermano mío Salió del profesional Pero él jugaba en la liga En la liga de Antioquia Entonces allá hay más Hay más visión Para sacar los jugadores Para el profesional En cambio por aquí Supongamos que estoy jugando Aquí en la cancha En el torneo de la cancha De la Esmeralda Tiene que estar uno muy de buenas Que pase alguno Un directivo De algún jugador De un equipo profesional Y lo vea uno Y lo converse con uno Es que yo creo que Creo o no Yo digo que es que el deporte Uno nace con él Uno nace con el deporte Nosotros desde niño Somos jugando Yo desde niño jugaba Hasta descarga Hasta descarga De komadro No, siempre he sido sencillo para jugar, sí, nunca han sido así, con malabares y cosas así, no, me ha gustado ser sencillo, sí, de pronto jugando fútbol si uno puede hacer una jugada así, espontánea, porque eso sale en la cancha, no muchas veces cuando un partido salen jugadas que uno no las tiene en mente, sino que eso salen espontáneamente, pero yo siempre he sido sencillo para jugar. Yo lo admiro demasiado, y como ando por allá vendiendo a él, es que paletas o así, me empezaron. Yo me mantengo muy seguido trabajando con las ventas, los domingos hoy vendiendo paletas, salen en todos los sabores, piña, mora, mandarina, limón, mancoviche. Estudiaba en quinto primaria, me llevaban al estadio, los profesores en esa época, los mismos profesores me entraban al estadio, y me tocaba ver mucho a Nacional, en esa época me tocó ver mucho jugar a Herrera, Hernán Darío Herrera, un monito el que jugaba en el Nacional, era muy buen jugador, yo no le quitaba el juego a él. Es que cuando uno es tan aficionado, es que uno no necesita ni que lo llamen, uno al mismo sale, uno siempre está en el primer lugar, hermano. Una de las cosas más bonitas del fútbol es cuando uno sale a la cancibe al estadio yendo, eso es lo más bonito que algo. Usted sale a la cancibe, y en cualquier deporte, si usted está abogando, si usted por ejemplo es basquetbolista, y usted sale a la cancibe al estadio yendo, eso es una de las cosas más bonitas que me parecía a mí en el fútbol. ¡Gracias!